Adena el Zaballar, Estado Bolívar. Tito Oviedo. Richa Rosa. Nancy Asencio. Lirisol Velaje. Por el pueblo, por nuestros hijos, hijas y nietos. Por mirar en los ojos y decirles, tienes una patria nueva. Américo de Gracia. La Secretaría no tiene constancia de votos salvados del diputado Américo de Gracia. En la Cuarta República era que votaban por otros. Aquí tiene que venir a votar aquí. Hay gente que no vino. Siga, siga, secretario, siga. Victoria Mata. Andrés Velázquez. Andrés Velázquez. Secretario, siga, por favor. Que los que andan perdidos andan desesperados. Miriam Pérez. Carabobo. Vestalia San Pedro. Vamos al ver Fair dakar. Seguir el gü��so. Vamos a ver. stoff видео. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.